La idea es presentar un nuevo ejemplar de la Unión, un ejemplar en donde Rubén, incluso antes de que sucedieran los lamentables hechos, estuvo participando activamente. Hay que recordar que a partir de lo que sucede de Moisés Sánchez, Rubén tuvo muchos acercamientos con Jorge, incluso Jorge ahorita nos veníamos platicando antes de que pensáramos que él estuvo muy activo en la primera edición de la Unión, ustedes recordarán incluso hace algunos meses cuando se hizo la repartición y de ahí se formó una bonita amistad. Y este número es para recordar a todos los periodistas asesinados en Veracruz, pero también es una especie de homenaje a Rubén Espinosa, incluso también agradecemos mucho que Jorge haya aguantado la edición para que se logra compilar una página del material fotográfico de Rubén y también algunos reportajes que se hicieron a su memoria, también para contrarrestar un poco toda aquella campaña de desprestigio que se está haciendo desde el Distrito Federal para manchar el nombre tanto de Nadia Vera como de Rubén Espinosa y que quienes estamos aquí, muchos de ellos sus amigos, sabemos que Rubén, el Rubén Espinosa que nos están contando en la Procuraduría General de Justicia del DF no existe. Vivir con miedo no es opción. Y es creo que un lema que muchos compañeros que han estado activos en protestas, que siguen escribiendo críticamente, han tomado como suyo. Sabiendo cómo están las cosas en Veracruz, siguen publicando, siguen escribiendo y además muchos otros siguen manifestándose. Este periódico que va a salir cada mes es como una muestra de resistencia, de ese temor que quieren infundir ante nosotros a los compañeros. Y es una muestra para que vean que no tenemos miedo. Todo lo que han hecho con el compañero Rubén, con mi padre y con muchos otros no ha tenido el efecto como hubieran querido. Porque después de lo que pasó con Rubén, ellos hubieran pensado a lo mejor que muchos hubieran renunciado a esta lucha, que la unión incluso no hubiera salido. Que es otro de los proyectos en el cual Rubén participó. Y como ustedes saben, ha estado activo todo este tiempo para exigir justicia por todos los compañeros que han sido asesinados, entre ellos mi padre. Y yo le agradezco mucho a él y estoy en deuda porque siempre que venía yo a Jalapa, a la Procuraduría, a reuniones con las comisiones, él siempre era un apoyo para mí. Él siempre estaba presente, nos veíamos después de las reuniones, platicábamos, precisamente porque entendíamos que hay cierto temor en muchos de nosotros.